Ven, ven y cuéntale, ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero, por él me desespero Sobre alas de paloma, sobre alas de querubes Ven y cuéntale que le amo, que yo por él me muero Por él me desespero Dar un aplauso al Señor Toma asiento Pero no siente el alabanza, hace un hombre Hace un hombre Bendigo la vida de todos los que están aquí en esta noche Las visitas, la gente que viene de lejos Ya está llegando gente para el retiro Desde el miércoles, wow Y aquellos que vienen de pasada, bendecidos son Amén ¿Cómo le dice casa de Dios a las visitas? Pero dígalo duro hombre Dígalo más duro para que vuelvan Amén Y denle un aplauso Creo que para los de la casa no me tengo que presentar Pero para los que son de afuera, sí Respondo al nombre del profeta Alberto Carrero Pues por la misericordia de Dios profeta Le garantizo que yo no quería Mira que yo peleé y yo corrí Con Dios Y el que sí, yo que no Esa gente sufre mucho Señor Y el que sí, y yo que no Pero más fuerte fue el que yo Me sedugió y fui seducido Y pues por su gracia aquí estamos Tengo 30 minutos para dejar una descarga De unción y de gloria sobre su espíritu ¿Cuánto la quieren? Abra su Biblia conmigo en el libro de Efesios Su capítulo 5 y verso 18 Efesios 5, 18 Efesios 5, 18 Con la mano busca y con la boca lave Cuando lo tenga me dice un amén Si no lo tiene diga aleluya Efesios 5, 18 Amén, ¿lo tiene? Oiga que dice acá Dice así en el nombre del Señor Gracias hijo 5, 18 Oiga que dice Esto es Pablo hablando de la iglesia de Éfeso Dice No embriagueis con vino En lo cual hay disolución Diga conmigo disolución Antes bien Se lleno Del Espíritu Santo No embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Se lleno Del Espíritu Santo Dile al que está a tu lado No te embriagues Llénate Pero dice el hombre con convicción Dale un codazo Que se yo Hale algo Que se despierte Si se está durmiendo No te embriagues Llénate Dile no te embriagues Llénate 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 de tu presencia Llénate A su nombre Como tengo el tiempo limitado Y lo voy a tomar Porque soy Me gusta ser fiel al tiempo La palabra disolución Diga conmigo disolución Cuando usted busca en el diccionario La palabra disolución Hace referencia a una conducta Totalmente erática Y que no está Conforme a la voluntad de Dios De hecho La palabra disolución Se hace referencia A conductas erróneas A conductas totalmente desordenadas Y también hace referencia A conductas sexuales No lícitas En este caso Ilícitas A su nombre Y estoy recortando Este mensaje Porque Esto tendría que explicarlo Con más Porque en ese solo verso Hay un mundo De revelación Del Espíritu Pero como tengo Pues ya usted sabe Le dije Me gusta ser fiel al tiempo A su nombre La pregunta aquí es ¿Por qué el apóstol Pablo Nos habla Y hace una comparativa De no embriagarnos Con vino Por causa de la disolución Y lo compara O lo compara En términos reversos Con la llenura Del Espíritu Porque Pablo Pudo haber dicho No caminéis Por tal sitio Porque puedes tropezar Mejor llénate No digas tal cosa Porque tu palabra Puede traer consecuencias Y no eres lleno O sea ¿Por qué exactamente Pablo hace Una referencia En cuanto a la embriaguez Diga embriaguez Vamos a examinar entonces ¿Cuántos fueron borrachos aquí? Así mismo Levante la mano Porque eso fue En la vida pasada Usted le pregunta A alguien Que vivió bajo Ese régimen diabólico Y le va a decir Que una de las primeras cosas Que le pasaban Era que no tenía Autocontrol Después de cierta Cantidad de bebida El borracho Tiene tres cosas Dígame cuál Los cájaros No corren A tú Una escoba Con falda Bonita Y todos los hombres Son pequeños Puede ser De este tamaño Y si está borracho Le cae a trompa Cualquiera Dígame ¿Verdad que sí? Para el borracho Los cájaros No corren Usted ve que Los pisa hasta el fondo Porque dice Que tú no hagas Una acelera Y el carro Va a cien ¿Cierto o falso? No embriagueis Con vino Porque hay disolución En el asunto Pablo está diciendo Señores Si ustedes quieren Un deleite En el cual puedan Tener un gozo No pasajero Como el embriaguez No tomen vino Llénense mejor Del Espíritu Santo Llénense de la gloria Porque el gozo Que ofrece La llenura Del Espíritu No se detiene Es cinco Bendito Oye El gozo Del Espíritu De la llenura De su Espíritu No para Yo no he visto A nadie lleno Del Espíritu Santo Que sea aburrido Pues no está lleno Del Espíritu Se anda aburrido No he visto A nadie lleno Del Espíritu Que anda enojado Pues entonces Vamos a ver Que Espíritu Fue que te llenó ¿Qué? Hay ciertos cristianos Que usted lo ve Hermano Que no Que usted le da miedo Decirle Dios le bendiga Barón Porque usted piensa Que le van a brincar Ya eso es lo último Que le faltaría Por eso yo amo Al equipo de Ujieres De nuestro lobby A veces Que hermano Tienen que lidiar Con unas cosas Que son terroríficas Hermano Hasta pesadillas Seguro tienen En su casa En la noche Pero La embriaguez Es un estado Efímero En el cual La persona Número uno No tiene control De sí mismo Y número dos Es un estado pasajero La embriaguez Solamente te deleita En el momento La embriaguez Solamente llena El espacio De la ocasión De la ocasión De la gloria De la gloria De Dios Aleluya Conceptualismos Y ponemos luces Y ponemos sonidos Y ponemos tarima Y le traemos Dos, tres Payasos Y payasitos De esos que se pintan Para no ofender A nadie ¿Cómo muchas o en muchos lugares Se ha sustituido El poder y la gloria De Dios Por un consejo Material humano Terrenal Carnal El cual solamente Apacigua la mente De la persona En el momento Y soy cien por ciento Y soy cien por ciento Progresista Me gusta predicar El progreso Levántate en Dios Avanza No te quedes caído Él está contigo Pero también te tengo que decir Que para que Él esté contigo Tienes que llenarte Y dejar de vivir En el pasado También tengo que decirte Que para que Él Ande contigo Tienes que perdonar Al que te dio Tienes que amar Al que no te ama El que te pide la capa Dale la túnica El que te pide Camina una milla Camina dos Es el día Y el momento La hora y la ocasión Que esta casa Y los que nos ven Por las redes Sean llenos Porque solo la llenura Grandiza el sostén De Dios Para poder soportar La prueba de este mundo A su nombre Dale un aplauso Al Señor Solo ser lleno Dile que está a tu lado Ahora entiendes Por qué tienes que ser lleno Ahora entiendes Por qué tienes que llenarte Cuando eres lleno Ya tú no te recuerdas Del pasado Cuando eres lleno Ya a ti no te molesta La melancolía Cuando eres lleno El hermano te pisa el pie Y tú le dices Aleluya Gloria a Dios Cuando tú eres lleno A ti no te interesa Si te saludaron en las puertas O no te saludaron Cuando tú eres lleno A ti no te interesa Si el pastor Pudo hablar contigo O no pudo hablar contigo Porque tú sabes Que el que está dentro de ti Es mayor que todo Que todo Círculo humano Que todo hombre Tú sabes que Pero lamentablemente Diga lamentablemente Tenemos una iglesia Vendía embriagada Ve ahí es donde logró La melancolía Se acaba Yo vine listo Para eso también Es que yo voy a tal lado Porque ahí me hablan De lo que yo quiero ir Pero el problema Del evangelio es ese Que no se te va a hablar Lo que tú quieres Es lo que necesitas Por eso es que Jesucristo No encajaba En todos los círculos sociales Por eso a Jesús Lo vivían votando Mire Cuando la gente Está endiablada Y cuando la gente Quiere oír Lo que ellos Quieren oír Le pasa como le pasó A Jesús en Gadara Oye Aquel tipo Le tiene un azote En el camino Hombre de Dios Le tiene Tira piedra Camina desnudo Se mete en los cementerios Ese hombre era un azote En ese lugar Jesús llega Reprende el demonio Quita el azote A Jesús lo botan Váyase amigo Que aquí no lo queremos Pues yo te acabo De librar De un problema Por eso es que La verdad del evangelio No le cuadra A todo el mundo Porque el evangelio La verdad del evangelio Tiene una sola cara La mentira Tiene múltiples caras Pero el evangelio Tiene una sola cara Y hay que Es como un espejo En el que Tiene que alumbrarte Para que puedas ver La realidad de tu vida Y empezar a caminar Conforme a los designios De Dios La embriaguez De la iglesia De este siglo Sacatara masai Es que yo quiero vivir Como yo quiero vivir Es que yo quiero hacer Mi voluntad Entonces usted no es cristiano Pero esa gente No vino hoy Ni son ustedes Ni están en las redes Esos son otros Que van a ver Este mensaje después Y te agarra Tu pastor Y te aconseja Fulano Al oasía No yo lo voy a hacer Como yo pienso Porque es que yo siento Hoy en día Hay una sentidera En el corazón De la gente Bienvenido Te voy a decir Que engañoso Es el corazón Más que todas las cosas Es que yo siento Es que yo creo Pero cuando tú le dices Fulano Ten cuidado Porque tu pensamiento Y tu designio Están apoyados En tu propia prudencia Usted no es de Dios Le decía un amigo profeta En una ciudad Que no voy a mencionar el nombre Le dije Dejé de ser profeta De esa ciudad Hasta que le dije La verdad en la cara De parte de Dios Hasta que agarré Desde el prevíster De arriba Hasta el de abajo Le dije Así dice el Señor Tan, 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 tan Ya no soy el profeta de ahí Me votaron Pero mire mi cara De preocupación Hasta modelo Y todo, mire Prefiero ser expulsado Por los hombres No querido por los humanos Pero el día que se me diga Vení bendito de mi Padre En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré En mi palabra fuiste fiel No guardaste la palabra de la verdad No la escondiste No la cambiaste No la negociaste La embriaguez de la iglesia De este siglo Tenemos una bandada De hombres Que una vez fueron ungidos Negociando el mensaje Están ebrios Están ebrios De que? De poder Quieren vivir Quieren tener conexiones Con el amiguito Y yo sé que aquí Es donde La gloria a Dios Y la aleluya Se acaban Y nadie dice En la red De gloria a Dios Es que si yo me conecto Con este hombre Ahí yo voy a predicar En muchas ciudades No Tranquila Es que No hermano Es que así Hay gente Que ya vendió El mensaje Por eso es que Ustedes que a mi no me invitan A mi me invitan A muchos sitios Hay cosas que yo Ni a mi invitación Que yo ni a mi esposa Se las digo Porque yo sé que Se le puede doler Su corazón Pero no Yo no voy para allá Para que para hablar Lo que tú quieras Que se hable Para estar Amasándole la mala conducta A la gente No usted se equivocó La palabra de Jehová Yo era una basura Yo era un guiñapo Él me rescató Me salvó Me libró Ahora voy a venir yo A hablar la mentira No usted se equivocó Yo no me voy a embriagar Con ese vino viejo Feo Que pone a la gente A vivir en un mundo De ilusión momentáneo Yo te voy a decir Es tiempo de que te llene Es tiempo de que te llene Porque la llenura De su espíritu Lima 6 La llenura De su espíritu Pero que bueno Que todavía quedamos Un remanente fiel Denle un aplauso Dile al que está a tu lado No te embriagues Llénate Llénate Dígaselo Llénate Pero tígame una foto Muchacho Ya que la tiene ahí Mire yo me puse Esta ropa hoy Y yo cuando me miré En el espejo Y mi esposa me miró También y me opinó Porque yo mismo me dije Y esto Yo mismo pastora Dije ven acá Y que fue Y le dije señor Porque que Cuando a mi se me dice Vas a predicar Yo trato de representar La casa paterna En la cual yo estoy Y el señor me dijo Tranquilo Que a través de este mensaje Y de tu vestimenta Voy a romperle el paradigma Y la mentalidad Dos o tres por ahí Que están diciendo Mira como se Por eso me gustaba Como el viejito Gille No se le puso Una camisa mangalarga A nadie nunca Se ponía su camisita Por aquí En una temporada Donde la corbata Era imprescindible Para predicar Embriaguez humana Sanó miles de enfermedades Rescató miles de perdidos Oye te vengo a decir Que la llenura Te quita Todo lo mal Yo mismo me miré Y dije Y bueno Por lo menos Los zapatos son nuevos Estaban guardados En una cajita Me los regaló Mi sobrina amada A su nombre La iglesia de Jesucristo En este tiempo Tiene que entender Y reconocer algo Que es vital Estamos en la temporada Más fuerte Del evangelio Oiga Ya pasamos la fiesta De Pentecostés En Israel Habían siete fiestas Y yo le di En mis redes sociales Usted puede encontrar Yo le di un estudio Sobre las siete fiestas Estamos en la fiesta De las trompetas Y en esta fiesta Según la palabra Es que Jesucristo Va a venir a recoger Su iglesia La Biblia dice En un abrir Y cerrar de ojo A la final trompeta Oye Vosotros no precedieron A los que durmieron Sino que el mismo Señor Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Estamos en el tiempo Crucial de la iglesia Pero tenemos un problema Dígame cuál Que tenemos una iglesia Adormitante Porque cuando usted Se sienta a la luz Del espíritu Y examina la parábola De las vírgenes prudentes Y de la insensata Se va a dar de cuenta De algo Que cuando yo lo vi Me pegué al techo Como una araña Porque me espantó Cuando dice Y tardándose el esposo Todas cabecearon Y durmieron Prudentes E insensatas Si no me cree Búsquelo Y ahí lo va a encontrar Y tardándose el esposo Todas Se echaron a dormir Pero por qué Se duermen Dígame por qué Con ese por qué No le digo nada Hombre no Hable duro Que usted es bastante Que grite en su casa Ah bueno Que tienen el bozal Se la voy a dejar pasar ¿Sabe por qué Se duermen? Porque se le apagó La lámpara Se puso todo oscuro Y La oscuridad Dormeció los ojos Estamos viviendo El tiempo De la iglesia Dormitante Busque tener Su reserva Pero mejor sería Que no se nos apagara La lámpara Porque el problema Es que el esposo Se va a aparecer En cualquier momento Y hay voces Hoy en día Que estamos diciendo Por ahí viene el esposo Arrepiéntete Por ahí viene el esposo Hazle a tu vida Por ahí viene el esposo Por ahí viene Y levantándose Todas tomaron Sus lámparas Y las prudentes Y las insensatas Le dijeron A las prudentes Danos de vuestro vino Danos de nuestro aceite Ya me estoy metiendo Por otro lado Danos de vuestro aceite Y le dicen No yo no te puedo Dar de mi aceite Porque si yo te doy Del mío Las dos no vamos A quedar cojos Ah llegó la época Ya de esa gente Que pide pon espiritual O write espiritual Ora por mí Ora por mí Llévame en tus oraciones Se acabó Llegó el momento De que tú empieces A buscar tu aceite Porque aunque haya Una iglesia dormitante Hay un espíritu Que quiere derramarse En aceite De unción sobre todo Hasta que reboses Hasta que reboses Yo tengo un mensaje Que se llama Luces tóxicas Usted sabe que también Hay lámparas Que están prendidas Pero lo que están Estirando humo Cuánto vivieron La hermosa experiencia De vivir En ciudades En las cuales La energía eléctrica Se iba en continuidad O no había Y usted se acuerda Que prendíamos algo Que le decían En Puerto Rico Y Cuba Le dicen quinqué En otros lados He buscado una cuánto De eso Y ponerlo Mira yo hubiera Ilustrado esto Pero no sabía Que el espíritu Me iba a llevar Por ahí Y cuando usted Lo prendía Y empezaba A humear Y llenaba El tubo Porque se le ponía Un tubo De cristal encima Para expandir La luz Por causa Del reflejo Y si la mecha Estaba mala Empezaba A humear Inundaba El tubo De humo E inundaba De humo Toda la casa Y no tan solo No se inundaba La casa de humo Tampoco se podía respirar Luces tóxicas Diga luces tóxicas Gente que piensa Que está alumbrando Por eso usted ve A cualquiera En las redes sociales Que agarra Y empieza a despotricar En contra de cualquier Hombre Mujer de Dios Y no le importa No le importa Lo que piense No le importa Su futuro No le importa Nada Es que no han leído La palabra La Biblia dice Muy claro Con la vara Que mides Con esa Te van a medir Después se quejan Cuando la desgracia Llega a la casa Cuando los hijos Se enferman Cuando la conducta De todo Cambia A su nombre La embriaguez Es de la iglesia De la iglesia De este siglo Y todo Paterrenal y pasajera Y querer disfrazarla De unción Y de fuego No Hay un espíritu Que está gimiendo Desde la entrada De la puerta Hasta el altar Diciendo Llénate de mí Llénate de mí Yo estoy aquí Llénate de mí Búscame Buscadme Y viviréis Muchas veces Ponemos a los jóvenes Y tanto del culto Y de repente Tú lo ves en la calle Y lo ves peor Que como entrar Embriaguez Se llama eso Ilusión momentánea La cual te calma Los sentidos Y apaga El fuego Del dolor De la Ocasión A su nombre Usted sabe Cuál es el otro problema Del que se embriaga Dígame cuál Que al otro día Le aparece una señora Malvada Que se llama Doña Resaca Porque estoy haciendo La exégesis Del embriagado Porque Porque Pablo Lo compara Dice No te embriagues Llénate del espíritu Porque tomo Pablo El ejemplo De un embriagado Porque son dos Vértices muy Pero muy Lejanas Una de la otra El embriagado Vive de momentos El lleno Vive todo el día El embriagado Vive de una ilusión Pasajera El lleno Sabe que Cristo Viene por él El embriagado Dice Hasta ahora llegué El que está lleno Dice Mi Cristo vive Y de aún del polvo Me levanta Oye Te vengo a dar Una noticia Ya no te embriague Llénate A su nombre Me quedan ocho Dale la mano Que está a tu lado Y dile Entendiste Que hay que llenarse Hay que llenarse Pastores Lo que va a cambiar La iglesia No son andamiajes Humanos Ni la estrategia Del libro de fulano Lo que va a cambiar La iglesia Es que tú te pongas En la visión De acuerdo al llamado En el lugar Que Dios te dijo Y que te postres Y le diga Al Espíritu Santo Dame la estrategia Del lugar Porque si tú Me Libro de los hechos Lo dice más claro Y grandes señales Y grandes señales Eran hechas Por los discípulos Al punto Que el pueblo Temía Por causa De las maravillas Que eran hechas Por los discípulos Y sobrevino Gran temor Sobre la ciudad A causa Del poder manifestado Y el Espíritu Añadía A la iglesia Cada día Los que habían De ser salvos Pero como el Espíritu Va a añadir Cada día A la iglesia A los que han De ser salvos Si hay una iglesia Embriagada En sentimentalismos Momentáneos ¿Qué dice el Señor? ¿Lo dejo afuera mejor? Porque por lo menos Allá están en la mentira ¿Verdad? En lo que aparece Un movimiento Por eso usted ve Que usted se va a dar cuenta Que no en todos los lugares Hay el mismo movimiento espiritual Por eso usted va a ir a iglesia Donde usted siente hermano Que usted lo metieron En un congelador Pero va a ir a otra iglesia Donde usted siente hermano Que hay algo como Que no lo deja tranquilo Que usted por más Que se quiera agarrar Usted siente Que no puedo aguantarme Es que hay algo Diferente La embriaguez De la iglesia De este siglo Pero aunque haya Una iglesia Embriagada Y unas novias Dormitantes Hay un remanente fiel Porque en todos Y en todas las edades Ha existido Un nivel de embriaguez Religioso De hecho cuando Jesús Vino a la tierra Encontró El nivel De los fariseos Los seduceos Niveles religiosos Los cuales se opusieron En totalidad A lo que Él predicaba Entonces hay gente Que hoy en día Se le oponen Tan lleno Son llamados Pero salen llorando Es lo que dieron de mí Ay me criticaron Si usted no está Si usted no está listo Para aguantar Los palos De este evangelio Hermano Mejor quédese sentado Porque usted nunca Ha visto a nadie Tirándole piedra A una mata De mango Que no tenga mango Hermano Oye Si te están tirando piedra Dile gloria a Dios Tírenme más Porque eso significa Que mi fruto Te agrada Que mi fruto Te llama Yo no sé Porque hay gente Que se pone a llorar Cuando le están Tirando piedra Cuando lo critican Lo calumnian No pastor Si usted lo están Criticando y calumniando Asesórense nada más De que sea mintiendo Y si es mintiendo Amén Si es verdad Arreglese Pero si es mintiendo Haga fiesta Porque el maestro Dijo Oye Alegrense y regocíjense Cuando hablen Cosas de vosotros Mintiendo Porque su galardón Su galardón Es grande Allá arriba Regocíjate Y canta Moradora de Sion Y aunque haya Cierto sector De la iglesia Que está quizás Adormecida Voz de justicia Ha salido de esta casa Hoy Y de otras casas A nivel mundial Para despertarle De su sueño Porque el novio Se está acercando El novio Se está acercando El apóstol Pablo Dijo No Contristéis Al Espíritu Santo Con el cual Fuiste sellado Para el día De tu redención O de la redención Para ser Arrebatado Tienes que ser lleno Tienes que ser lleno Suba mis hijos Tienen que ser lleno Dale la mano Al que está Dile Tienes que ser lleno El tiempo Se me acabó Dígalo Tienes que ser lleno Podrás inventarte Cualquier estrategia Para tratar De acatar O de atraer La gente A la casa Del Señor Y no va a funcionar Si el Espíritu No está en el asunto Y para que el Espíritu Este en el asunto Dile al que está A tu lado Tienes que ser lleno Para ser efectivo En la calle Tienes que ser lleno Para tener Una familia saludable En el Espíritu Tienes que ser lleno Tus hijos Tienen que ser llenos Oye Tus hijas Tienen que ser llenos La iglesia entera Todas las iglesias Del mundo Tienen que ser llenas Va a haber Un despertar espiritual Cuando haya Una llenura total De su Espíritu Ya llegó el tiempo De dejar de vivir De ilusiones pasajeras De la embriaguez De ilusiones momentáneas Que al otro día Te despiertan A realidades Que te van a doler Es que cuando me hicieron Es que cuando me dolió Suelte eso hermano Hombre Llénese Hay gente embriagado Con el pasado Llénese Llénese Es que cuando Ese pastor dijo Hombre no suelte eso Llénese El síndrome De alguien Que se siente Embriagado Y vive en el pasado En la borrachera De lo que le hicieron Es simplemente El indicativo Imperativo De que no está lleno Porque cuando Tú estás lleno Te dicen perro muerto Y tú dices aleluya Te dicen tú no sirves Y tú dices gloria a Dios Te dicen tú no sabes predicar Y tú dices a su nombre gloria Cuando tú estás lleno A ti no te interesa Lo que digan los humanos A ti te interesa Lo que dice El rey de reyes Y señor de señor Ponte de pie Lo que el espíritu Le ministre a mis hijos Quiero ser fiel Al tiempo que se me dio Pero yo creo Que este era el tiempo Correcto Para este mensaje Dile al que está a tu lado Llénate Dile llénate Levanta tus manos al cielo Empieza a adorar De la montaña Hacia el mar Cierra tus ojos Derrama tu alma Díselo He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de palomas Sobre alas de perú Ve y cuéntale Que le amo Que yo por él me muero Gracias Aplausos Aplausos Gracias.